Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Bienvenido seas a este lugar Muy felices todos vamos a adorar Muy felices todos vamos a adorar Hola niños, bienvenidos a nuestro canal Y a esta subclase de primarios Esta semana veremos la lección número 9 Titulada El arcoiris de la promesa Nuestro versículo para memorizar He puesto mi arcoiris en las nubes Y servirá como señal del pacto que hago con la tierra Génesis capítulo 9 versículo 13 Nuestro mensaje Los hijos de Dios se alegran porque Él nos cuida Juntemos nuestras manos hoy En oración a ti Con reverencia y fervor Besando solo en ti Amén Ahora vamos a orar Querido Dios, gracias por tu misericordia Y guardarnos y cuidarnos en todo momento y lugar En el nombre de Jesús Amén ¿Ha llovido alguna vez durante muchos días en la región donde vives? ¿Te estabas aburriendo de jugar dentro de la casa? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente viste salir el sol? ¿Pudiste salir otra vez? Entonces podrás comprender cómo se sintió Noé y su familia Cuando finalmente salieron del arca Después de más de un año dentro del arca Debe de haber sido maravilloso poder salir de ella Noé y su familia salieron a respirar aire fresco Qué felices se sentían mientras sonreían bajo los rayos tibios del sol Era también bastante aterrador El mundo había quedado muy diferente Y todo estaba completamente en calma Las ocho personas que salieron del arca Eran las únicas que habían quedado de toda la tierra Debían comenzar todo de nuevo Solos y juntos Pronto Noé dejó salir también a los animales Su familia seguramente observó con alegría y entusiasmo Tal vez se rieron de la forma en que los animales saltaban y jugaban Cuando el arca se quedó vacía Lo primero que hizo Noé fue construir un altar Y celebrar un culto de adoración con su familia Entonces sacrificó uno de cada animal limpio Que había sido preservado en el arca Dios se agradó de su adoración Y bendijo a la familia Tengan muchos hijos y llenen la tierra Entonces Dios le dio a Noé, a sus hijos y a cada generación futura una promesa Brillantes colores atravesaron el cielo En lo que era por cierto El arco más perfecto que se había visto en esta tierra Ese primer arco de colores en el cielo seguramente llenó a la familia de asombro y admiración Pero era algo más que una hermosa exhibición de colores Era el arco iris de la promesa Pues Dios le dijo a Noé He puesto mi arco iris en las nubes Y servirá como señal del pacto que hago con la tierra Ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya Cuando el arco iris esté entre las nubes Yo lo veré Y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre Y todo animal que hay en el mundo Dios sabía que en el futuro las espesas nubes asustarían a la familia de Noé El salpicar de las primeras gotas de lluvia podía aterrorizar a los sobrevivientes del diluvio Pues podrían preguntarse si eso no sería el comienzo de un nuevo diluvio Si era un nuevo diluvio ¿Desaparecerían ellos también de la faz de la tierra? No Ellos no necesitaban preocuparse más Dios les había dado una promesa Esa familia especial había pasado por muchas cosas Año tras año habían trabajado juntos en el proyecto del arca Durante largos días y noches habían navegado juntos en un interminable océano Habían trabajado muy duro cuidando a los animales Ahora deberían repoblar la tierra y comenzar todo nuevamente Dios les había dado algo muy valioso Les había dado la promesa del arco iris para que la compartieran Sería una bendición y una promesa que atesorarían por siempre Tanto ellos como nosotros Cuando veas un arco iris piensa en el amor de Dios Y dale las gracias por cumplir todas sus promesas ¿Les gustó la historia? Vamos a repetir el versículo para memorizar He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra Génesis capítulo 9 versículo 13 Nuestro mensaje Los hijos de Dios se alegran porque Él los cuida Ahora vamos a orar Querido Dios, ayúdanos a cumplir nuestra tarea fielmente como lo hizo Noé En el nombre de Jesús, Amén Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración A continuación aparecerán las actividades que puedes hacer con tus padres durante la semana Y nosotros nos vemos en la próxima clase Chao niños El Salvador es mi amigo Su escudo sobre mí es amor El Salvador es mi amigo Su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarme Su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarme Su escudo sobre mí es amor Murió en la cruz para salvarme Su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Ascendió al cielo Su escudo sobre mí es amor Ascendió al cielo a construir mansiones Su escudo sobre mí es amor Ascendió al cielo a construir mansiones Su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Su escudo sobre mí es amor Si tú le amas y yo le amo Su escudo sobre mí es amor 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 Te digo adiós, te digo adiós Te digo adiós, te digo adiós Que te digo adiós, te digo adiós Gr Senior, tu diré adiós Te digo adiós, te digo adiós Que te digo adiós, te digo adiós Gracias por ver el video.